Una durapiel protege a este cactus del ambiente hostil. Su cuerpo globoso y achatado muestra tonos verdosos. Numerosas y angulosas protuberancias cubren su superficie y culminan en diminutas espinas. Pero ojo, solo te estoy describiendo la parte aérea, sin embargo, su parte subterránea tiene también gran importancia. Estas reservas escondidas y protegidas les harán de apoyo en épocas de escasez. Para llevarte bien con esta obregonia, concédele sustratos principalmente minerales bien drenados y ubícalas en un lugar con sol ligero. Además, riega con poca frecuencia. Nos vemos en un próximo short.